Un ejecutado más en el Valle de Toluca. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encontraron la mañana de este martes el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un automóvil marca Peugeot tipo 206, que fue abandonado en el camino viejo a Santa Mariana Tibitas, en el paraje Loma de la Estrella, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez. De acuerdo con las autoridades estatales, el reporte recibido por el número de emergencia 066 señalaba a una persona ejecutada en el asiento trasero de este automóvil. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron el cuerpo de un hombre recostado boca abajo, aparentemente con una herida en la cabeza. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía Municipal de Almoloya de Juárez se apostaron en las inmediaciones para resguardar el lugar en espera del arribo del Ministerio Público para iniciar las investigaciones sobre el caso. En lo que va del año se han registrado más de 400 ejecuciones presuntamente relacionadas con la operación del crimen organizado en el Estado de México.